La presión, la libertad, la oscuridad en mi sonor Mezcla de brisa y triste, así te quiero Mi pasión, mi corazón, lluvia de los mayos o invierno Mi amor, que me estás santo que tendrás Mi encanto, veneno, manténme tu amor Quisiera ser la enredadena Quisiera ser la enredad Que soy tu bienes y edad Mezcla de tu pasión Amarte en tu lugar Ante el amor A fuego de un mundo Yo te quisiera amar Ante el amor Cuando alguna vez me encuentro aquí en el mar Apareces tú en mi mente Una besada de la gracia Y te siento en ti Yo no sé lo que decir En sus besos, en su cuerpo Y en su voz Amén Amén Más allá Más allá De todo Más allá De ti Ya no sé Tengo nada Que me pueda seguir Más allá De nada Solo que Si no 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 estás siquiera En el amor No 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 Still Leirás Que Lo No 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 Te dejo estar con eso, si así te tengo, si así eres solo más, eres solo otro, sin todo más. Te dejo estar con eso, si así te tengo, si así eres solo más, eres solo otro, sin todo más. Te dejo estar con eso, si eres solo un, si te tengo, si eres solo un, si eres solo un. Todo es tu mirada Y sin tu solos Mi sol, que no hay nada de todo Ser con ti Y en tu sol Que te acabó el sol de a mí Que a su día en que soñé Que no sabí A la zona con la multitud Que no voy a vivir Pero me faltas tú Que no puedo ser tu ti No me vas de poder tomar Yo me has hecho por qué decir Seguir las suegras de tu honor No me vas de poder tomar No me vas de poder tomar No me vas de poder tomar Yo me vas de poder tomar Yo me vas de poder tomar Que te acabó el sol de a mí Yo no puedo más amor Déjate llevar el secreto de tu piel Déjate llevar los dos hijos y no me lo creen Y no hay, no hay, no hay, no hay Y no hay, no hay, no hay, no hay Déjate llevar el secreto de tu piel Y no hay, no hay, no hay, no hay Y no hay, no hay, no hay Yo no puedo más de amor No hay, no hay, no hay ¡B низ,sized! ¡Y en Cariño, déjate trabajando! ¡En Cariño, déjate llevar el secreto de tu piel ¡Gracias!